testificará o no testificará, ya hay una pugna entre la defensa y los fiscales sobre la posibilidad y cómo se va a dar esta situación si es que se da, y bueno, definitivamente lunes y martes serán los días clave. Más allá de lo que se ha dicho, más allá de la mención a Felipe Calderón, más allá de los presuntos sobornos al Universal, más allá de los detalles horrorosos que nadie me contó, los escuché yo, del grande y de otros personajes del crimen organizado sobre asesinatos, torturas y todas estas cosas, lunes y martes serán claves, y bueno, están muchas cosas sobre la mesa, y muy interesante que Ciro Gómez Leiva con un sarcasmo diga, coincidencias de tiempo, el gobierno mexicano también presenta el caso de lo que está haciendo para recuperar más de 700 millones de la riqueza inexplicable de Genaro García Luna de Estados Unidos. Pues si el presidente viene diciendo esto ya por semanas, qué cosas que hasta ahora se enteró con la presentación de Pablo Gómez en la mañanera, el gran periodista Ciro Gómez Leiva, entre otras cosas, hay mucho, mucho aquí en el Merequetengue, mi querido Jaime. Ciro Gómez Leiva, desde mi punto de vista, es un sinvergüenza. El gobierno de México presentó esa demanda ante las Cortes Civiles de Florida desde el septiembre, desde el pasado mes de septiembre. Así es que, que no se haga pentonto, Ciro Gómez Leiva. ¿Cómo manipula Ciro Gómez Leiva? Es vergonzoso de verdad lo que está haciendo. Y por otro lado, pues estamos ya en el último tramo, y como bien dices, hay una encarnizada batalla entre la Fiscalía y la Defensa. A mí me llamó la atención que la Defensa fuera la primera en soltar, después de que la Fiscalía anunció que el proceso se acortaba y que iban prácticamente la semana, iban a rest their case, resumir, lanzar su último alegato. Me llamó la atención que fuera la Defensa la que primera ataca con una, con una comunicado al juez Cogan, pidiéndole, por favor, que no permita que en el supuesto caso de que Genaro García Luna decida testificar, que por favor no permita una, una contra, un contrainterrogatorio agresivo por parte de la Fiscalía, a lo que la Fiscalía responde de manera fulminante, dice, ¿cómo que no? Claro que vamos, usted no me puede limitar, si el señor García Luna, que es el imputado, va a declarar como testigo en su defensa, nosotros qué, nos vamos a cruzar de brazos, nos vamos a poner una banda en la boca, un tape en la boca, pues no. Entonces ahí te das cuenta de hasta qué punto la defensa de García Luna ha incurrido en el absurdo, ¿no? Y yo creo que la Fiscalía se siente segura de lo que ha presentado hasta ahora, porque yo, yo sí creo que a este punto cualquier observador que no sea mexicano, que no esté familiarizado, le queda claro, le queda claro que García Luna era un engranaje, una parte importante de ese engranaje del narcoestado mexicano, que creció, se expandió, benefició al cártel de Sinaloa bajo la presidencia de, de, ¿cómo se llama? De Felipe Calderón, otro criminal que a mí realmente me encabrita el hecho de que Felipe Calderón, como supongo que a millones de mexicanos les molesta profundamente, que Felipe Calderón esté mientras tanto, sabes, disfrutando, bailando sevillanas en España, dando conferencias en España, disfrutando de la vida, pero pues ojalá, ojalá que realmente se encuentre un, sabes, un cabo suelto por ahí que permita sentar en el banquillo de los acusados, un testimonio que permita sentar en los banquillos de los acusados a Felipe Calderón porque es impensable, es impensable que Felipe Calderón no supiera de los pactos de su mano derecha con los narcos. Así es que estamos ya en esta recta final con las especulaciones sobre quién será ese testimonio, pero para mí ya lo tienen en el bote, para mí la fiscalía ya tienen el bote a Genaro García Luna, sus defensores, me refiero a los abogados y a los periodistas que siguen concediéndole de manera vehemente el beneficio de la duda, pues van a tener que tragársela y cuando lo declaren culpable, cuando le den su sentencia, muchos de aquí te apuesto, van a victimizar, van a convertir a Genaro García Luna en mártir, en mártir de la justicia a Estados Unidos, que van a decir que esto es una injusticia, que como es posible, van a presionar a López Obrador para ver si por favor exige y consigue la extradición de García Luna para que sea juzgado en México, donde sí sería tratado con mayor justicia por los magistrados mexicanos. Estamos asomándonos, sabes, a un espectáculo que va a dar tanto de sí, pero yo me quiero quedar con ese espectáculo que nos va a dar las claves de un sistema que sigue dando sus coletazos y estos coletazos, estos estertores se manifiestan a través de los pronunciamientos de políticos corruptos, de periodistas amancebados con ese poder político corrupto, de narcos que hoy les está lloviendo realmente duro, porque realmente se han producido detenciones espectaculares en el curso de los últimos meses. Así es que estamos asistiendo, querido Vicente, querido Paco, a uno de los capítulos más fascinantes en la historia moderna y lo que tendríamos que hacer los periodistas, los periodistas profesionales, es no dejar, no permitir que el bosque no nos permita ver el detalle, los árboles, cómo se han podrido las raíces de este árbol, cómo se han podrido las raíces del árbol de la justicia, cómo se pudrieron las raíces del poder mediático, del poder político que, por cierto, concurre a un proceso electoral el próximo mes de junio en el Estado de México y que de eso, bueno, el maestro Paco Hernández, bueno, nos va a dar clases porque va a ser fascinante ese proceso en medio de todo este barullo. No sé si con